Y mira, y aquí salió Willy hace tres horas a responderle a Confilo, porque esto es lo que le gusta a toda esta gente, esto es lo que le gusta a todos estos payasos, para esto están ellos, para salir a responderle a Confilo, salen Confilo, el guerrero cubano, ay que malo soy, mira, payasá pura, vamos a ver que dice, rápido aquí. O sea, hasta la línea de ellos poder darle para compartir es rara, ellos definitivamente controlan, entre otras cosas ellos controlan también, tienen el poder para hacer eso, la dictadura mi hermano, lo de compartir aquí estamos bien. Dice Cuban Satir, dice que cara más dura, espera, dice que cara más dura a los que mandaron militares a Angola, a los que entrenaron a las guerrillas en El Salvador y que armaron a todos estos delincuentes y que están haciéndose esto mismo, para tener el pretexto y la justificación para hacerle daño a la gente, vamos a ver que dice el sapingo este, porque no es solo aquello. Mis hermanos, mira, un saludo y bendiciones, y ayúdenme a compartir, nos va a tomar un minuto para que verdaderamente, y es para mis hermanos de Cuba más todavía, y ayúdenme a compartir, que les voy a decir dos o tres cosas, reales y verdaderas, que nos corresponden a nosotros, como cubanos, mira, primero que todo, que toque corazón, la conciencia y la realidad en que vivimos, 20, 24, julio, día 9, caballero, sesenta y pico años, entre la destrucción. Ya solo sabemos. El dolor y la reacción, que verdaderamente nosotros podamos ver la realidad que tenemos frente a nuestros ojos, y hemos tenido, por muchísimos años, de lo que yo le digo, sinceramente. Hoy, 9 de julio, del 20, 24, mira, dos días, al 11J, en el 21, gran día marcado, para una decisión voluntaria del pueblo de Cuba, por su libertad, se conmemora en dos días, esa fue. Lo tengo en velocidad 1.5, eh, aliento del hombre, que es muy grande. Y te voy a decir una cosa. Dime, dime, dime. Primero que todo, a ti. Y segundo que nada. Gordo y moral, desfacharado. Ah, eso, con un vertigo. Le voy a decir que usted es cómplice y es parte de todo sufrimiento, hoy, del pueblo de Cuba. Y tú también, papá. Lo peor de todo es que tú también, con todo el descaro ese que estás armando. Lo peor de todo es que tú también. Todos ustedes que se prestan, un vertigo. Tú, todos ustedes que se prestan. Te voy a decir una cosa, humildemente y muy respetuosamente, para que sepas, mira, tú sabes qué, tú sabes quién me representa a mí. Que ahí está la diferencia entre muchísimos y muchísimas cosas. Este quién es. Mira, les explico. Willy González. A ver, yo, pues yo no puedo creer que hay gente que no sepa todavía quién es Willy González. Por favor, idadme. Por favor, vamos poniendo para esto. Willy González es el líder de la nueva nación cubana. Yo les voy a explicar cómo surge esto, para que ustedes entiendan bien toda la payasá que se trae. La nueva nación cubana fue fundada por Bolufe. Fue fundada por el señor Bolufe, que es un agente de la seguridad del Estado, probado agente de la seguridad del Estado, del que yo he hablado aquí. Les tengo un montón de cosas. Mira, por ejemplo, es este tipo, el que creó después al chipiélago cubano. Este es el creador de la nueva nación cubana, comandante Rogelio Bolufe. ¿Qué pasa? Que este tipo supuestamente sale de ser guardia de Fidel Castro, de ser de ahí a los Estados Unidos y va a armar entonces la lucha armada y se auto percibe como comandante. Este personaje recluta al que acabamos de ver, a Willy González. Y se hacen amigos juntos, a Kiki Naranjo y dos o tres satélites más, porque toda esta gente son todos unos satélites. ¿Qué pasa? Que ellos van con el apoyo del señor, el agente Bin Bin Bin, Manuel Milanés, el jefe del Consejo para la Perra. ¿Qué pasa? Que ya cuando estaba demasiado quemado Bolufe, este señor, cuando estaba demasiado quemado, Willy se separa de Bolufe. Y Milanés se separa de Bolufe. Entonces Milanés se junta con Willy González. Las evidencias de que Milanés se junta con Willy González, ahora mismo se las voy a poner aquí. Espérate un momento. Por ejemplo, Milanés, antes de hacer su consejo para la perra, miren ustedes a lo que se dedicaba a compartir cosas de la nueva nación cubana en armas. Por eso yo siempre les digo, míralo aquí, para que no quepa duda. Por eso yo siempre les digo, hay que tener mucho cuidado con toda esta gentusa, para lo que se presta esta gentusa. Manuel Milanés apoyó la nueva nación cubana. Como la nueva nación cubana está dirigida, ya fíjate tú, después de separarse de Bolufe, está dirigida por el loco enfermo mental de Willy González, este personaje que ustedes están viendo acá. Manuel Milanés tuvo que crearse una nueva y ahí es donde surge el Consejo para la Perra, ¿sabes? Y el Consejo para la Perra ya no tiene nada que ver supuestamente con Willy González ni con Bolufe. Toda la gente que militan con Willy González o son gente que acabó de llegar a los Estados Unidos y no tienen nada más para el lotería de nada. Y acaba de llegar y hoy guerra, bien arma, el tipo vestido militar el día entero, gritándote loco, con los ojos así abiertos. Ay, que no sé qué más, que fuego. Te enseña el videíto y dos o tres mareados han caído, pero luego se dan cuenta porque esto no hay quien coño lo coja. Los otros que están ahí o están locos de la cabeza son gente que necesitan medicación o simplemente son agentes de la seguridad del Estado, porque esto no beneficia nada. Esta gente ni va a invadir Cuba, ni se prepara militarmente, ni tienen presupuesto, ni van a hacer nada. No han hecho nada en un montón de años, no lo van a hacer nunca. Esta gente son comiditas para Humberto López, para formar toda esta payasada y salir acá. Entonces este es Willy González, el tutor de Manuel Milanes, que fue a su vez discípulo de Bolufe, de agentón en agentón. Eso es una cosa como una pelota de ping ponga, gente para allá, gente para acá, gente para allá, gente para acá. Más o menos así anda esta gente. Vamos a ir viendo. Mi hermano, mira, comparte esto porque es un momento que me voy a dar para hacer esto. Sí, el que me estoy viendo ese mismo. Ni voy a caer en ningún tipo de manipulaciones. Y quiero que estemos claros con las cosas y con la realidad a todos mis hermanos en Cuba, le digo. Y repito, te digo una cosa a ti, Gordo Coronel, perro descarado, inmoral, que eres la cara y la manipulación de la dictadura de la mafia de los castros. Pero te voy a decir algo. Tú sabes que me representa a mí, en diferencia de muchísimos de los que viven y de los que verdaderamente agarran en la boda. Si mencionas a Ferrer, si mencionas a Ferrer, te quito. Porque yo no voy a ser cómplice de la división de ustedes, ni del raterismo de que ustedes quieren vivir. Mira, yo me representa San Miguel del Padrón, perro, el reparto de Juanelo, el sufrimiento y el dolor que tuve que vivir y crecer. Pensé que iba a decir, me representa José Daniel Ferrer, volvió a tirar el mago por la cara. Ser, en ese barrio, habanero, viendo las realidades día a día y viviendo dentro de la delincuencia. Abre malos ojos, Willy, abre malos. A mí no me cuento nadie. Lo que yo, lo que yo pido y lo que yo llevo en mi corazón y en mi conciencia, me representa. Mira como yo te lo pongo. San Miguel del Padrón, el reparto de Juanelo. Baja por la Fernanda para abajo, yo soy William Sietedeo, el hijo de Martiana. Ay, William Sietedeo, compadre. William Sietedeo, andas a verro. Mira la cara, el loco que tiene. Me conoce y me recoge Juanelo entero. Sin chisme, sin comentario, sin intriga. Porque he tenido que vivir bajo el sufrimiento de ustedes, de pañeros rosos. Y así es como ustedes han llevado hasta el día de hoy a nuestro pueblo. La mayoría de todos mis paisanos. ¿Dónde viven? En el combinado. ¿Tú sabes por qué? Porque han sido personas que desgraciadamente se han triado dentro de la delincuencia que ustedes, porque yo vengo de un barrio así, que ustedes han creado y que ustedes le han dado a vivir sin nociones de ningún tipo. Y cuando cualquier joven se ha levantado, ¿terminan dónde? En las cárceles de ustedes. Entonces yo te digo una cosa. Yo tengo una sola convicción. Ponte serio, vamos. De mi pueblo y a mis hermanos. A los que yo sé. A todos mis negros que han sufrido, que están presos por solo nada más haber nacido en barrios como el mío. Todos esos barrios que para qué vamos a mencionar y todas esas cosas de las que uno ha vivido y ha sufrido. De ahí salgo yo. Esa es la diferencia conmigo, perro hijo de puta. Y ustedes, ustedes que saben y hacen perfiles de las personas. Saben claramente de dónde yo vengo y de dónde he salido. Y toda la vida que tuve que vivir, hijo de puta. Mi código es la calle, es Juanelo. Baja por Fernanda para abajo, que hasta el día de hoy los nietos y los hijos de mi amigo saben quiénes somos nosotros. Oye, madre mía. Yo nos ando inflando. Y yo voy a usar ningún tipo de redes sociales para caer en el juego de ninguna de las cucarachas, hijas de puta. Pero si estás haciendo un directo en Facebook, papá, ¿cómo que no vas a coger las redes sociales para eso? De las que viven aquí en el exilio, que no tienen lo que me sobra a mí. Conciencia y convicción de pobreza y de sufrimiento. Mi corazón es de guerreros, maricón. Yo me he criado dentro de las candeles de los problemas. Sí, nacimos. En el parque de la policía, en el parque de la jadura, en el cotorso, en el parque del cotorso, fajaba, puñalaya, llamaba las cosas. Porque esa es la crianza que nos dieron a nosotros. Ustedes no van a hablar de eso, porque ustedes de eso, de referencia hablan. Y de eso es lo que yo hablo. Señores, yo me tengo que confesar. Yo pago impuestos con gusto para los loqueros. De verdad, en serio, de verdad. Yo pago impuestos, seres, que me cobren impuestos, que me suban los impuestos. Pero para poner a los locos en su lugar. Porque si no, imagina, tú estás aquí, como dice Ida, me insisto, medicamentos gratis para la salud mental. Te apoyo, mi hermana. Vamos a pagar más impuestos para que sea algo con esta gente. En Cuba vive destruida, apoyada en el alcohol y apoyada en la violencia, porque no se encuentran otros recursos. Pero yo llevo muchísimos años en este país y pude cambiar mi vida. Y sé que hay un más allá de lo que hay que hacer sacrificios. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente, en el camino que yo camino, es un camino claro de cojonudo. Y nadie me puede poner un dedo, ni señalarme porque yo ni me dobleo, ni yo me vendo por nada. Mi corazón me lo guía a Dios y la patria, la que yo quiero ver libre. Entonces todos los que hablan mojones y han tratado de manipular las cosas y hablar mierda se las tragan ellos mismos. Y yo no voy a hablar de nadie que tenga verdaderamente un paso adelante dado en convicción por la lucha de la patria. Le digo una cosa a muchísimos de los traidores que han hablado y están hablando mierda. Ustedes, mira, ¿quién los representa a ustedes? Tú, Carrepinga, el otro, el otro, porque voy a hablar así. Y el otro que están hablando mojones, el otro. Ustedes son unos cingados. ¿Quién los conoce a ustedes? Díganme a mí, ¿quién los conoce a ustedes? ¿De dónde ustedes han salido? De la casa de ellos mismos. Yo no tuve ni, mira, ni estudio, eso lo saben, ni oportunidad teníamos. La gente de mi barrio, la gente, la gente de San Miguel, la gente de Jaco Mío, de la Corea, de Juanero. Las oportunidades son limitadas, ¡limitadas! Ay, Dios mío. Mucha violencia, potencial delictivo, rayas rojas, fuego y candela, machete, cuchillo, puñalaya, matando entre nosotros, entre la juventud. Hasta el día de hoy va a seguir así. ¿Tú sabes por qué? Porque a la dictadura le conviene. Pero cuando tú sales ahí y tienes neurona para pensar, dices, coño, esto no es la vida. Verdaderamente, es toda una manipulación y es un sufrimiento que todos y muchísimos de mis paisanos, de mis amigos y de mis hermanos tienen que vivir así. Pero cuando tratas de empujar algo, porque definitivamente sí, yo he vivido entre la violencia, hijo de puta. Hemos vivido así. Todos mis paisanos, muchísimos de nosotros hemos vivido así. Viendo trasrayazos, trasrayazos. Y de todo tipo de positivos tirados. Así, toda la gente de los guardios, de los guardios, de los guardios, los que no tienen nociones. Hemos vivido así y hemos salido adelante a sacrificios. Pero desgraciadamente hay una cosa muy mala en nuestras razas, que es lo que a mí me humille, me duele y me enfurece. Que nosotros somos una raza, desgraciadamente, floja y podría, en convicciones. A mí tienen que... Mira, todos los salgan aquí. ¡Dejaría que no lima acá! Porque yo muero por mis convicciones y por mis principios. Pero desgraciadamente. Y te digo una cosa. Los hombres como yo, que llegaron en este mundo, que saben cómo... Yo la busco, papi. En donde quiera la busco. Yo la busco. Yo no necesito pagarme en las redes y humillar a nadie. Ni necesito hablar mierda de nadie. Ni necesito caerle en poblemita. Yo lo que quería es lo que hace falta. Pues, pero me gusta la pizarra esta que tienes acá atrás pintada con corazoncito. Rompe un poco con tu bravuconancia, con tu esto. De verdad. Tienes atrás una pizarra llena de corazoncitos y de flores, hermano. Me ha dejado verlo conmigo, de verdad. Me fundiste la cabeza, Willy. Willy Aceres. En serio, mi hermano. Fíjate, yo no creo ni que este tipo sea chivatón. Yo creo que este tipo lo que está es loco y está rodeado de chivatones. Él no está bien de la cabeza y está rodeado de chivatones y nada. Porque esta persona no actúa nomás abriendo los ojos. ¡Ah! Y te grita de repente y con florecitos y corazoncitos. Me va a volver loco a ser verdad que el comunismo ha acabado con las... Mira cómo ellos, la mafia de Cuba, manda gente para Rusia a pelear. Cozo descarado, inmoral, perros, hijo de puta y flojos de conciencia. De Cuba se iban para allá. Es ilegal, no se puede cuidar. Los ameritalos aquí y allá hasta van a poner misiles en Cuba. Que maten a toda la familia y despojones todo. Que estos gringos si no quieren de su madre. Y donde va a fucker. Y ahí estamos pegaditos a la línea. Espérate, espérate. Espérate, espérate. La mela va a coger con el Yuma. Espérate, déjame poner esa parte para que quede aquí toda la vida. La busco. Yo la busco. Yo no necesito pararme en las redes y humillar a nadie. Ni necesito hablar mierda de nadie. Ni necesito caer en problemita. Yo lo que quería es lo que hace falta. Mira cómo ellos, la mafia de Cuba, manda gente para Rusia a pelear. Cozo descarado, inmoral, perros, hijo de puta y flojos de conciencia. De Cuba se iban para allá. Es ilegal, no se puede cuidar. Los ameritalos aquí y allá hasta van a poner misiles en Cuba. Que maten a toda la familia y despojones todo. Porque estos gringos sí no creen de su madre. Y donde va a fucker. Y ahí estamos pegaditos a la línea esa. Los diastanes eres un... El chico de fucker fucker. Yo a hacer eso. Se la tiró de mí. El chico de fucker fucker. Deja de madre a hacer el yo a Willy a hacer el mi hermano. De verdad que usted necesita ahora mismo el entrochó de eso. Hay que darle movimiento a esa neurona. Un maricón artórico, hijo de puta. Mírale la cara como la tiene. Sin disciplina como el corto maricón. Yo soy una máquina, hijo de puta. Para pelear la cultura hasta la muerte. Pero ¿qué pasa? La traición empera. La inmoralidad. En este exilio lleno de culos rotos. De cingados. Y de payasos, hijo de puta. Que trabajan para ellos. Cobarde. ¿Qué me van a hacer aquí? A mí me van a mamar la pinga. Seguiré. Si son una pila de cingados. Yo lo recito a eso. Todos los que han venido todos. Un queso que tiene. Ay, mira, 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 mira esto. Mira esto. Cómo lo coge, chico. Ay, Dios mío. Yo lo que tiene es un queso. Mailín, si te coge siete dedos. Ahí sí te deja tirado. Caminen para arriba el lío para que tú veas. Maricón. Yo camino aquí por todos lados. Todos los que han venido todos. Caminen para arriba el lío para que tú veas. Maricón. Y olvídate de las redes. Yo camino aquí por todos lados. No tienen. Y olvídate de cómo yo hablo. Mi corazón, mis principios y mi nobleza va conmigo. Igual va lo que va. Porque así me crié sin nada. Con el sufrimiento y el dolor. Por eso sé de lo que estoy hablando. La manipulación es lo que más odio cuando veo a estos payasos hacer. Mi hermano, mira. Es muy fácil criticar, hijo de puta. Mira. Por suerte toma agua y no. Si no, eso es candela. Ustedes no saben nada de la vida. Estoy, realmente, la gran mayoría de los que veo aquí. Mira, háblame del zapatón maricón de Campa. Porque estos son putas que tú no los puedes enfrentar porque te echan policía aquí. Todo eso. A ti, zapatón maricón. Que hablas del concilio de guerra. Culo roto y rana y cingado que eres. No te he explotado la cara. ¿Tú sabes por qué? Porque demasiado chibatería. Y cosas malas por la ira que yo tengo contigo, papi. Porque tú eres un traidor y vos qué bolufés. Tú no me engañas a mí. Viste, bolufés. Viste, porque tú no has hablado hasta ahora entonces de la guerra, de la unión. Se le dio como una ira, con la cobardía. Mira, yo oí. Y cuando veo toda la pila de seres, de llorados, de seres, de humanos, ignorantes y mediocres. Y yo digo, ¿por qué no podemos ser como los israelitas? Y olvídate de lo que tengo con Palestina. No. La definición y la lealtad como raza. Nosotros estamos podridos por dentro. Toda la pila de chibatones que han venido a trabajar para los castros. Seres payasos. Hombres jóvenes. Y hasta más jóvenes que yo, que traición han que yo. Pero ¿cómo este hombre? Y esta gente, pues... Mi hermano, no hay dinero que compre esta lucha. La viejita que yo conozco aquí. La gente que yo... Aceres, pero si tú llegas a todas esas tallas, ¿por qué te prestas para esa payasada? Es lo que no entiendo. La gente no ha vivido nada. Mira, mis paisanos están en Rusia. Por un poco de cosas que se olvidan los críticos, peleándolas. Porque sí, ah... Bueno, ya, aceres, vamos a ir a morir para Rusia. Vamos a recoger lo que podamos en los rublos, eso. Para dejarlo aquí como quiera. Porque no hay opción a los que han venido por aquí y por allá. Pero yo oí, aceres. Vamos a pelear por la paz, aceres. Porque yo vivo muchos años aquí. Vamos a pelear por Cuba, aceres. Vamos a pelear por la tierra de nosotros, aceres. Como los fucking... Vamos a cagar con estos maricones que nosotros somos Cuba. Y os píale a toda esta pila de cingados, influenciadores y venenosos aceres que han hecho hasta hoy, aceres. Porque yo me voy a pagar la hora. Porque yo sí ando con la pingona bien para... A mí, aceres. Aceres, ¿qué tú quieres para hacer? ¿Dónde nos vamos a matar, aceres? No nos vamos a matar a la aceres. No nos vamos a hacer nada de eso, ven. Y os píale a esto no es una cosa. Una alaganza personal. Porque aquí hay una manipulación extrema. Pero la frustración que uno siente como hombre por la moral, los principios. Y la impotencia de no poder ayudar. Lo que te duele en el corazón. Que tú, gente que no has visto más allá, que está en Cuba, que tú ves todas las payasas estas aquí de hacer gente que es egocentrismo personal. Yo ni me envuelvo ya con la fe. Para no tener que decir, oye, aceres me cago en la fe, cingadísima de tu madre, mi madre. ¿Dónde tú estabas, cingando de la misma? No me envuelvo con esto. Pero es necesario ahora mismo. Porque desgraciadamente, yo llevo un saco de años la única vía rápida de comunicación. La única vía rápida de comunicación en el 20, 24, hoy día 9, en julio, dos días, del 11J. Son las redes sociales. Esto igual sirve para que ellos lo usen. Para manipular, desacreditar y desenfocar una lucha posible en el único... ¿Cómo tú le vas a quitar al abusador? Pero ven acá, para que tú me entiendas, mi hermano. Tenía que combina en esta situación clara. De donde yo vengo, los abusadores, te la quitan todos los días. Se vive. De la única manera que tú te quitas a un abusador de arriba, es enfrentándole lo que ellos vieron. Porque el abusador, al final, es un cobarde. Así es la vida. La vida es más grande, se come chiquito. Y la fuerza se impera. Y desgraciadamente, para tú llegar... Lo dijo Antonio Maceo, que era un guerrero. La libertad se conquista. Y yo me frustro, Aceri, porque yo oigo cuántos perros, cingados, cubanos... Pero termina la Francia, papá. Termina la Francia, por favor. Me salta, me lo deja todo inconcluso ahí. Yo me paso con visión. Por lo de nosotros, Aceri, prefieren vivir en el frío aquí hasta el cuello. Que yo ni critico porque todavía están dados. ¿Me entiendes? Lo que queda en Cuba, Aceri, tú ves este gordo, descarado. No cierre idea. Yo me cago en el chichiricube, pinga ese, en su madre, todos los días negro, pinga ese, cingado, que son los más sumichos que hay en Cuba. Y en el bordo este, hijo de puta. Yo también, Willy, ahí estoy contigo. Mi hermano, ustedes no valen ni pinga. Mi hermano, ustedes son unos cingados. Ustedes son los payasos del cangrejo, un tipo joven, de Sandrito. Esas son las mafias nuevas de Cuba, lo que existen, de verdad. De todas las pilas de cingados. Son verdad, ¿eh? Ustedes para aquí en el 21 de la 4, Aceri, y ves que el 13 para arriba. Yo quería, Aceri, y tú ves los contenedores, las propagandas, todas estas cosas para la mano de la mafia, los caballos de Aceri, mi hermano Aceri. ¿Cómo vamos a tener Cuba libre, Aceri? La mitad, más que un pueblo entero, de rodillas, mamándose al mundo, Aceri. Que no puede hacer nada, porque no puede vender la vida. Y los demás, conviviendo a Aceri, con el que te ha tenido. Con el que tú un día viste, porque yo veo a estos cubanos aquí, y vos que veo a la payasa esa. De que entierrame, no sé dónde. Mi hermano, tú vienes estudiando aquí de Cuba. Mi hermano, porque por no tener principio inmoral para defender lo de vosotros. Cuando yo veo a usted, igual que yo, tú estás en la vida, yo llevo a 30 aquí, papi. Yo vine cuando Guantánamo, me metí 16 meses en la base. He pasado desde pinga, vine solo. Y Cuba está en mi corazón, ¿tú sabes por qué? Porque yo soy patriota, eso está en mi alma. Aceri, yo me crié con los míos. Donde verdaderamente conocí el sufrimiento y el dolor de la vida, el cubano, el día a día. Como murió mi madre, pobre y miserable allí. Desgraciadamente. Y como hemos tenido nosotros, la mente. Mira, ¿qué tú puedes aquí? Cuando yo veo esta pila de hombres sin estructuras morales y flojos. ¿Tú sabes lo que yo me recuerdo? ¿Verdad? ¿Qué te recuerdo? Todo el mundo que conoce la pura mía, mi familia sabe. A mi mamá le cae el techo en la cabeza. Por eso que yo, todos los maricones, todos estos cingados del régimen saben de qué yo estoy hecho. Y mis hermanos, mi familia y mis paisanos saben de cómo caminamos. Por eso que yo no conmigo, no hables pinga. Ninguno de ustedes aquí volvería. Mira, Juanero San Miguel, dobla ahí ahora mismo. Y pregúntame a un mía. Aceri, ya viene a ese mía. Aún no son. Aún no son. Ese es el nuestro aquí. Todavía te lo digo, Aceri. Yo soy una bola de pinga. Yo sigo con esta gente a muerte. Pero estoy rodeado de una pila de cingados. Que todos los días lo que hacen es... Mi hermano, yo me veo... Mira, el que está fuera, además, el que está dentro. Yo creo que yo no voy a poder terminar esto, ¿eh? Me va a dar una cosa aquí. Aceri, le estoy cogiendo miedo. ¿Tuviste los gritos que ve el hombre? Mira, estoy aquí, mamá, mirando de afuera, papi. Todas las cucarachas tradicioneras. Como te hablo, el zapatón culo roto, maricón este. Porque si le digo dos o tres cosas efectivas, lo que posiblemente... No me van a mandar los federales por los de Cuba. Me lo mandan por este cingado que le dice que lo estoy amenazando. Zapatón, maricón. ¿Quién será ese? Todo este concilio de guerra. ¿Quién será el zapatón ese de Tampa? Concilio de guerra. ¿Quién será ese, señor? Si yo quisiera cogerlo, yo no quiero ni encontrarme con este tipo porque yo me olvidaré con él. Pero, ¿me entiendes? La guerra no es aquí. Porque es uno más de los que en mi corazón, en mi alma. Yo sé si yo hablé con él siete meses, siete o ocho meses de esta tarde de crear esto ya. Ah, en casa del lobito allá, fulano. Pero ven acá. No, sí, yo sé que tú saliste con esto, haciendo esto, pero yo también tengo derecho a la luz. Oh, para el parque para allá, a vender bonos, no sé qué, aquí, allá. A ver, se está vinculando a la gente. Ah, vender bonos. Es Manuel Milané. Ay, Dios mío. Milané lo traicionó de lo que nos enteramos a Cere. Pero Willy, a ver, Willy a Cere. Coño, llámame Willy a Cere. Te voy a decir a ti con quién tú te puedes juntar y con quién no, brother. ¿Cómo se te ocurre reclutar a Manolón y enseñarle todos tus tips? El coronel Manolón a Cere. La gente Bim, 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 que traicionó. Es que, es que nada. Por eso yo te digo que este tipo tiene que estar loco y la seguridad del Estado va para arriba de él. Ay, la gente Bim, 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 vendiendo bonos. Y el pobre Willy con tremendo paz. Esta gente todo está enfundido. Todo lo que ha pasado, mira, porque hay una realidad. Cuba, 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 la Cuba, Cuba. Cuando tú ya tú vives en un país de democracia, un país en el futuro. Cuando tú vives en un lugar donde ya tienes la visión, te pasan sus luces en todos estos lados. Cuando el otro dice, no, ¿cómo? Las armas son de... Si a mí te coger a la Cere que te compres 100.000 cosas más. Pero maricón, yo me hago cuenta aquí. ¡Teddy fucking year in America! ¿De qué tú me vas a armar a mí? ¡Criado! Pero Willy, pero termíname una sola idea, papá. ¡No, de la delincuencia de Cuba! Ya que digo, nací y me crié en Juanelo, ¡pinga! Los que saben, saben, nací y me crié en este mundo bajo la verdad, el sufrimiento y el dolor del ser humano. A mí nada me coge de sorpresa. Yo sé hasta dónde quiero ir y lo que voy. Hermano, lo vi, ahora lo voy a poner conmigo. Antes de ir conmigo, mi hermano, para poner la verdad en muchas cosas. Mira, yo no me voy a desenfocar a lo mismo. Mira, te digo. 19 son... Hoy yo tengo... A ver, no, no, porque yo no me pierdo el juego de fútbol por este loco. A mí nada me coge de sorpresa. Lo que yo sé, Maquiavelo, piensa mal y aceptará. Yo sé que no son patriotas de verdad. Mira, te voy a decir algo más, mira. Para no caerle en estupidez y mira para acá, mira. Ay, por suerte toma agua. Imagina tú si este hombre tomara alcohol. Ay, Dios mío, la que forma agua ese teléfono. Pítele el teléfono. A ver. Tú me dices, historia inédita. Viste, escrito del escambal. Me lo dieron ahí un día que me lo regalaron. La familia a Ceres. Mira qué le digo. Todos los de clase pingúes habían aquí a Ceres. Bueno, el negro es el capítulo. Mira, que ni se fue a Ceres. Porque toda la gente pudieron irse. Mira, pero este tipo, mira, una cosa grande de pudo hacer que yo lo... Willy en mi pasto y nada me faltará, caballero. Pónganme una W, una W de Willy ahí en el chat, señores. Una W de Willy. Por Dios, madre mía. Que no ponga W, es claro. Mira, qué clase negro más pingú va a hacer. Y hasta el final, hasta que lo mataron para fina, porque es así. Desgraciadamente, los verdaderos patriotas. Mira, este tipo, que Dios lo tenga en la loria. ¿Qué clase de pingú estuvo en la loria? Mira. Pero que yo veo, porque yo veo, que te digo, yo soy un hijo. Mira, digo, cojones, así, cuando veo, viste. Mira, cuando me recuerdo la mamá. Mira, lo creo que yo, sin ofensa de nada. Mira, hasta el cantante Ardo Lardiano. Dice de un patriota como Luis Posada Carrile, mi hermano. Terrorista, lo arma en la canción. Y tú, viste, que yo pongo. Pero mira, como yo te digo esto aquí. Hasta Ando cogió su suabonazo. Ay, Dios mío, qué tipo más loco. Lo que es, la verdad, y la verdad, la verdad. Sede se murió en un home de esos. En un tirado ahí a Sede, viste, siempre. Buscando apoyo. Esa gente somos nosotros, Sede. Buscando apoyo. El doctor Orlando Gusto, esta gente... No, 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 no te compares. Tú no has hecho nada. A aquel sí hizo, pero tú no has hecho nada. A aquel le tenían terror. A ti no te tienen ni... A ti te sacan el noticiero para rellenar. Para meterle miedo al pueblo. Una desesperación para ver si podía. Y este hombre, igual, viste, con ellos atrás siempre. Siempre intrigas en vos. Ven, Sede, igual que nosotros. Igual que los patriotas que yo conozco aquí. Siempre tenemos... Mira, y ese es el juego que ellos llevan a hacer. En 65 años nos han tenido así. Yo vengo del centro de la candela. Yo sé exactamente lo que hace falta hacer. Si de todas formas nosotros vivimos matándonos ahí a Sede. Quitándole las cosas a la gente. Yo te puedo hacer una cantidad de... No, no, no. No termino las ideas. Willy, todo eso es verdad, brother. Pero tu guerra es una mentira. Los pajaritos. Una matanza de todo lo que tú dices. Tú ves toda esta gente aquí. Como Willy, tú dices, Dios. Si tú supieras cómo nosotros asesinamos a los animales en Cuba. Así. Y muchísima gente se va a identificar con Willy. Sabe la verdad. Y la amableza está en el corazón. Pero le adurece la crianza, hija de puta. Mira, mi hermano. Tú quieres algo más que es lo que está pasando aquí ahora. Cómo esto fue estructurándose. Mira, mi hermano. Es una serie donde yo vengo. Todos mis paisanos saben. La purita mía. Una vida difícil. Pasó una vida... Yo la amo que ellos me la tengan en la lucha por el tiempo. Entonces... Vamos, vamos. No, no, no. Tú ves, esas personas nos vemos. Pero al final del día, lo mío está... Es contra estos pueblos. Que son los verdaderos enemigos que yo tengo. Bueno. Y Willy González hizo un directo y le respondió así a Humbertico. No voy a seguir con esto porque ya esto ya me tiene agobiado. Aparte que el tipo de verdad... Me da pena, brother. Porque yo creo que este hombre no está bien de la cabeza. ¿Sabes? No es por nada. No está bien de la cabeza. Imagínate tú que su jefe, su creador, es este señor. Este fue su maestro. Y terminó siendo Manolón, su discípulo. Y fue quien lo traicionó. Ay, Dios mío. Qué nivel de locura se trae. Por eso cuando yo digo que la guerra es más que todos son segurosos. Ya lo viste ya, ¿no? Al final mira en el noticiero para payasado Humbertico. Porque esto no tiene nada. Esto no es ni serio, ni es importante, ni amerita tanta atención ni nada. Esto lo hacen para eso mismo porque se acerca el 11 de julio.